¡Wantá, Wantá, Wantá, Wantá! Pícolo, llegó un momento en que tú pensaste ser futbolista, ¿verdad? Sí, en realidad jugaba para un equipo de Huanchaco de Segunda División, como arquero, sí. Que se llamaba... Unión Huanchaco. Unión Huanchaco. Así es. ¿Y no lo hacías mal, leído por ahí? No, no, no me iba mal, o sea, me iba bien, igual, aunque no tenía la talla como para ser portero, pero tenía un buen salto. ¿Cuánto mides? Un metro sesenta y nueve. ¿Uno seis nueve? Sí. ¿Tú? Me gana por uno, yo uno seis ocho. Uno seis ocho. Y yo uno setenta, y hay uno, creo. Pues ya me debe haber achicado. Claro, tú uno ochenta y dos. Uno se va achicando, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Tú has pensado estudiar otra cosa, Carlitos Palma? O sea, digo, yo quería ser abogado. Yo empecé, yo entré a la universidad para ser abogado. ¿De verdad? Y ahí me cambié a comunicación. ¿Y terminaste? Y terminé comunicación, sí. ¿Y por qué quería ser abogado? No sé, no sabía otra cosa. No tenía otra opción, era como que, ¿qué quieres ser? Soy malo en números, ya, entonces, derecho, pues, ¿no? Ajá. Ya, ok, derecho. ¿Herencia legulea en tu familia? No, cero, 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 cero. Pero, tipo, era la idea que tenía. Y después entré a la universidad, vi el código civil y dije, no. No. No, gracias. Ahorita no. Y me pasé a comunicación. Igual había que leer un montón. Ajá. Pero un poco más, más tranquilo. Sí, pues, claro. Sí. No, ya no tanto, claro. Sí. Ya no tanto. Magí Laure, ¿tú en algún momento has pensado en dejar el vole y has dicho, no, sabes que esto ya...? Me ha pasado algunas veces. ¿Y cuál es la razón? A veces por partidos como que salgo frustrada y quiero tirar todo al tacho, ¿no? Pero después como que reflexiono y digo que no. Ah, te damos. O sea, haber perdido un partido, un set... O sea, haber perdido un partido así feo, 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 sí. Sí. Pero solamente me ha pasado una vez. ¿Una vez? Sí. No recordemos qué partido ha sido ese. No recordemos. A lo tienes clarísimo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!